Bueno, pues saludos a todas, a todos. Muchos saludos a Gustavo, con quien estamos aquí compartiendo peligros en el Perú ahora. A Nasur, a todos ustedes. Habría que, yo quisiera complementar la exposición de Gustavo, tratando de actualizar con la información que él y yo tenemos la situación del Perú en este momento. Pero, efectivamente, creo que ya podemos decir con cierta sustentación en hechos que el actual gobierno ya decidió quedarse hasta el 2026. Eso no estaba muy claro. Habían algunos hechos en respuesta a la gran presión popular que hemos tenido y que todavía tenemos. Palabras contradictorias de algunos líderes del Congreso y de la propia presidenta actual, en el sentido de que podían convocar elecciones para este año o para el 2024. Pero, en este momento, ya tenemos ministros en las provincias del Perú, en las regiones, trabajando como si el gobierno fuese un gobierno legal, normal, con planes a llevarse a cabo hasta el 2026. Ya tenemos en carrera algunos políticos, los viejos políticos conocidos de siempre, repudiados por el pueblo, que pretenden volver al Congreso y ensayan sus fichas. Y, por lo menos, hay por lo menos unos 15 candidatos previstos para la presidencia de la República. Y se está legislando, como dice Gustavo. Pero, además, el Congreso está consolidando su poder. Por supuesto, esa consolidación no es una consolidación real, es una consolidación formal, a través de las medidas que da en su propio beneficio. Estableciendo normas por las cuales va a poder apropiarse, y cuando decimos Congreso, en realidad no estamos diciendo solamente Congreso. Estamos diciendo el fujimorismo y su aliado, que es el Opus Dei, a través del partido Renovación, si no me equivoco. Por supuesto, su poder de nombrar al defensor del pueblo, defensor o defensora del pueblo, y a través del Tribunal Constitucional impedir, como ya es una decisión del propio Tribunal Constitucional, impedir que el Tribunal Constitucional sea objetado por el propio Poder Judicial. Es decir, el Tribunal Constitucional elegido por este Congreso, desgraciadamente con votos de Perú Libre, y eso, las cosas hay que decirlas, este tribunal constitucional elegido por el partido que fue el presidente Castillo, ha blindado al Congreso, frente al propio Poder Judicial. En otras palabras, la suma de todas estas medidas, medidas ya adoptadas algunas y otras planteadas para ser adoptadas en las semanas que siguen, nos dan el dibujo, el boceto de un duro gobierno que pretende controlar el Perú, no solamente hasta el 2026, sino probablemente hasta unos 30 años más, es decir, unas cuantas generaciones más. Esto nos puede parecer ridículo a nosotros que conocemos por nuestra experiencia de vida, la fuerza que tienen los pueblos y también el pueblo de Perú, pero nos da también una idea que yo creo que debemos analizar del tipo de mentalidad que está detrás de este poder que temporalmente está asentándose y consolidándose en el Perú. Es una mentalidad, yo diría, cavernaria, de lo que podríamos llamar ultraderecha, pero quizá incluso la palabra ultraderecha le quede chica, porque suma a su posición ultraconservadora, su desprecio por el Perú, su racismo, su criterio de que hay varios tipos de Perú, hay un Perú superior, que es el Perú de las elites empresariales, ni siquiera intelectuales que no existen en el Perú hoy día, las elites empresariales, sería el círculo, el pequeño círculo destinado a gobernar el Perú. Hay quien ha dicho que al Perú se le gobierna, que al Perú se le gobierna, estoy citando frases textuales de algún parlamentario, por un lado esta elite empresarial autoconsiderada superior y el resto del Perú. Y al último de la cola, los peruanos de última calidad, de última categoría, que serían las provincias, especialmente aquellas provincias indígenas. Pero este gobierno dudo, concebido de esta manera, va a expresar su dureza a través de la represión, que incluye el asesinato. Porque entre las medidas últimas que se han dado está la de autorizar a la policía y a las fuerzas militares a disparar al cuerpo de los manifestantes. Esto está dicho explícitamente en las últimas autorizaciones reglamentarias. Autorizar disparar al cuerpo de los manifestantes, como ha dicho Gustavo, proyectos de ley de aumentar las penas. Y un último proyecto, también enviado por la actual presidenta, la espurea al Congreso, por el cual se modifica las normas procesales, estableciendo que habrá, en el caso de manifestantes que protesten en estado de emergencia, juicios sumarios que permiten el enjuiciamiento y la condena sin previa investigación. Es decir, se está anulando incluso al propio Ministerio Público, que es, en el caso de la Organización Judicial Peruana, el ejército de fiscales, que debe acompañar y debe presidir, debe acompañar todas las medidas judiciales y además debe estar presente incluso en las medidas represivas. El precedente de esto se dio en el caso del allanamiento, ya conocido internacionalmente, la Universidad de San Marcos, en donde los fiscales no estuvieron presentes y estuvo solamente la policía, reprimiendo la forma en que el mundo se ha enterado a través de las imágenes que han sido exhibidas internacionalmente. Yo quisiera añadir algo más a este análisis. Y es que hoy día también se ha publicado una última medida por la cual se ha permitido que la superintendencia que vigila y que norma el funcionamiento de las universidades en el Perú, llamada SUNEDU, en el Perú se llama SUNEDU, pueda nombrar, cosa que de hecho ha dado, cosa que de hecho se ha producido ya, sin presencia de todos los miembros de la directiva del SUNEDU, un nuevo director que es un hombre probablemente, y eso es algo que tengo que comprobar en los próximos días, directamente vinculado a lo que es el... Con lo cual tenemos, y esto es muy significativo, porque estoy hablando de un nuevo auditorio compuesto por compañeros que viven en España, o que son españoles, esto es muy significativo, porque yo creo que detrás de esta alianza, ahora alianza gobernante, de manera ilegal, porque han entrado al poder, no por la puerta, sino por la ventana, esta alianza entre el furimorismo y el Partido Renovación Nacional, que es la expresión política del Opus Dei en el Perú, ya tendríamos al Opus Dei controlando, no solamente la Alcaldía de Lima, que es la ciudad más importante del Perú, con 13 millones de habitantes, y donde está la tercera parte de la población del Perú, no solamente la Alcaldía del Perú, sino nada menos que todas las universidades públicas y privadas del Perú. Y además, liderando, porque el furimorismo no es capaz de tener estrategia, liderando sí con una estrategia de largo plazo, que el Opus Dei sí puede construir, porque está en su origen genético, no la educación superior en el Perú. Esto yo creo que es lo que está detrás de los acontecimientos que estamos viendo y criticando, y me parece que tiene una enorme significación, no solamente para el Perú, sino para América Latina y para países hermanos, como España, donde todos los españoles y las españolas saben lo que ha significado el Opus Dei. Yo quisiera usar la segunda parte de mi exposición, luego de decirles lo que acabo de explicar, refiriéndome a la otra parte del tema, es decir, el pueblo. Porque me he referido al poder, ahora quisiera referirme al pueblo. El pueblo ha ganado. Ha ganado lo fundamental, que es la conciencia nacional. Más allá de que haya manifestaciones o no haya manifestaciones ahora, de que aparentemente la fuerza colectiva, multitudinaria de la protesta ha decrecido en las últimas semanas, más allá de eso, todas las encuestas, incluso las encuestas de empresas de derecha, dan el evidente e indiscutible resultado de que la conciencia del Perú ha cambiado. Es decir, de haber tenido un sentido común favorable al liberalismo y al neoliberalismo, que es lo que tuvimos a partir de 1990 en el Perú durante largos años, ahora tenemos un sentido común favorable a la organización popular, a la generación de un nuevo país sobre nuevas bases, desfavorable totalmente tanto al Congreso como a la Presidenta. El Congreso, si no me equivoco, no tiene más allá del 6% de la aprobación. La Presidenta, si no me equivoco, bordea con las justas el 15%, lo cual significa que hay una abrumadora condena no solamente del sistema político actual del Perú, sino además de la concepción que está detrás y que también está explícitamente manifestada a través de discursos distintos, diversos, por este sistema político encabezado ahora por esta alianza escúrea entre el Opus Dei, el Fujimorismo y la Presidenta, de cuya pertenencia el Opus Dei empieza a sospechar cada vez más, porque todo el mundo sabe que la práctica de un tipo especial de catolicismo es hecha por la Presidenta. Lo primero que hizo la Presidenta cuando fue elegida por este Congreso para suceder al Presidente Castillo fue rezar ante el Arzobispo de Lima. Eso todos lo hemos visto. Y esa actitud no es una actitud usual, a pesar de que, como todos sabemos, en el Perú también, desde el primer Congreso Constituyente en 1822, en el Perú se definió a la Iglesia Católica como la Iglesia del Estado, y a pesar de que todos los presidentes del Perú infaltablemente han jurado ante un crucifijo, creo que el hecho de que una Presidenta rece ante el Arzobispo es un hecho que nos puede parecer excesivo o curioso, pero que no deja de tener un significado no solamente religioso, sino también político. Son cosas que tenemos que tomarlas en cuenta. Pueden tener el significado que yo digo o no, todavía no estoy hablando de una convicción, pero para quien quiera analizar a fondo un tema tiene importancia. Entonces, el desapego del conjunto del pueblo del Perú de ese tipo de práctica es cada vez más notorio. Se da, como ha dicho Gustavo, incluso en los carnavales, porque efectivamente, como ha manifestado él en Cajamarca, en Huancayo, en el sur, en Ayacucho, donde ha habido carnavales, las canciones espontáneas del pueblo o compuestas por los compositores populares han sido muy políticas y todas ellas denunciando el carácter asesino del actual gobierno. Entonces, eso también manifiesta un cambio significativo de conciencia inusitado en el Perú que yo creo que se da por primera vez en toda nuestra historia republicana y que, insisto, así como la derecha del Opus y de Fujimori sueña con un poder eterno, creo que el pueblo empieza a soñar con un poder popular también de límite indefinido. Y eso es muy importante que exista en el Perú, pero también muy peligroso, porque en algún momento puede llevarnos a una confrontación cuyos ominosos síntomas estamos viendo, porque en los días recientes grupos como, por ejemplo, el grupo denominado de la resistencia, que es un grupo claramente fascista, se han dirigido a las casas de dos periodistas que no son periodistas de izquierda, sino más bien de derecha, que son Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios, muy conocidos en el Perú, que han dedicado su vida a una concepción determinada de los derechos humanos, a defender los derechos humanos y a denunciar los crímenes cometidos por diversas dictaduras desde los años 90. estos grupos de fascistas han ido a protestar y a pretender atacar los domicilios de Gustavo Gorriti y de Rosa María Palacios. Entonces, creo que eso nos da un síntoma que para mí es ominoso de lo que podría pasar desgraciadamente en el Perú si esta situación sigue adelante. y por tanto yo creo que es hora de pensar en cómo con la ayuda internacional, con la cooperación y la solidaridad internacional y con la participación decisiva de las organizaciones populares de más profundas raíces en el Perú como son, por ejemplo, las comunidades aymaras y las comunidades campesinas en general o las rondas campesinas podemos dar nacimiento y poder ir generando progresivamente cada vez más en el Perú una situación en la cual no lleguemos a una confrontación sino más bien abramos las puertas a un gobierno de amplísima base y a una salida popular y política unida a la América Latina de ahora que también es una América Latina abierta al progresismo de una amplísima base democrática cultural y que tenga una expresión cultural y política entonces creo que de alguna manera el debate que se abre en el Perú y que deberíamos abrir con nuestros amigos de otros países es precisamente ese ¿no? bueno yo quisiera quedarme aquí quisiera en el diálogo regresar sobre esto siento que quizá mi exposición haya sido un poquito desordenada pero lo que quiero es decirle aunque sea sin mucho orden los síntomas que voy notando en la última realidad peruana la más reciente y más bien ver con ustedes y con otros amigos de otros países con los que seguramente conversaremos los próximos días cómo es que podemos ir viendo a partir de la situación peruana una salida múltiple política cultural progresiva naturalmente progresista a la situación actual muchas gracias gracias compañero y